Miren, Huejutla está precisamente en Hidalgo, en la Huasteca Hidalguense. De ahí es un cantautor que estuvo en Tres de Copas, por ejemplo, que se llama Jaime Flores. Y él me decía que hay un dicho muy popular en la región que dice que el diablo vivía en Huejutla, pero se fue al infierno porque estaba más fresquito. Las temperaturas que se presentan en la Huasteca Hidalguense son impresionantes. Han alcanzado a la sombra 42 grados en algunas zonas y con un nivel de humedad impresionante. La Huasteca Hidalguense reporta niveles históricos de calor en la región. Vecinos aseguran que debido a la ubicación de sus tierras, las temperaturas son más altas. Porque están cerrados por los cerros y por eso está más fuerte el calor. Ay, sí, está caliente, está muy calientito, sí. Tenemos una zona norte del estado donde las temperaturas han estado del orden de los 40 hasta 42 grados ahí en Atlapesco. Mestitlán con 37, 38, Huejutla también. Alrededor de los 30 acá en la zona del Valle del Mezquital. Y en el altiplano entre los 25 y los 30, más o menos. Ante el calor extremo, los pobladores le hacen frente como pueden y en ocasiones tienen que pausar sus actividades. Tomar mucha agua para que no nos vayamos a desidratar, algo así. Ah, pues ponerse una sombrilla o algo. Pero nosotros como nos venimos y estaba nublado, pues nos venimos así. Pues sí, porque en el día a veces hay que descansar, pues no se alcanza a levantar el calorón. Está muy fuerte para trabajar. Y bajo estas condiciones climatológicas, el principal llamado de las autoridades es a proteger la salud, evitando permanecer por tiempos prolongados bajo los rayos del sol y la constante hidratación para evitar los golpes de calor, además de estar al pendiente de los reportes emitidos por las autoridades de protección civil para que puedan tomar sus precauciones. Imagen.